A ver, a ver, a ver, a ver Aquí tiene las llaves de mi alma Puedes entrar a la hora que tú quieras Para que veas si hay alguien en el mundo Que pueda darte lo que yo quisiera He tratado de sacarte de mi vida Y no puedo quererte limpiamente ¿Pero qué querés que haga, lety mía? Si el corazón lo ve Tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué Lo mío, lo mío Saludita, Leticia Saludita, Leticia Saludita ¿Pero qué querés que haga, lety mía? Si el corazón lo ve Tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué ¿Qué cosa, paisano? La vida mía ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Y se sale otro día! ¡Bravo, bravo! Ya nos picamos ahora No, no, no Una dueto, una dueto, una dueto Una dueto ¿O de los tres? ¿O de los cuatro? ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es el programa? No, no sé cuál va a cantar La que quiera A ver, amor de los dos A ver, a ver No sé cuál es la que le sale en el baño No, esa tía fue la que le sale en el baño ¡Viví en el mundo! ¡Chile! Con una ilusión Eres loca esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor de los cuatro Amor del otro Mi vida es tu vida Cuatro muertos ¡Perdonare en tu nación!